Las corridas de toros a la Plaza México de la capital del país, la cartelera que hoy a las 4.30 tuvo su aparición, Joselito Adame, Diego Silvetti y Andrés Rocarrey, en el marco del regreso de los toros a la Ciudad de México, después de que en diciembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtiera la prohibición, hubo una serie de protestas. Juan Antonio Jiménez, tú estuviste muy pendientes de estas manifestaciones, cuéntanos. Gracias Juan Pablo, muy buenas tardes. Como bien lo señalas, en estos momentos se lleva a cabo la primera de nueve corridas que se han anunciado aquí en la Plaza de Toros, México. A partir de las 12.30 del día, alrededor de 400 personas que estaban en contra de las corridas de toros, comenzaron una marcha que inició en la glorieta de los insurgentes con rumbo a la llamada y conocida como la Monumental. Te quiero comentar en ese sentido que la marcha había transcurrido a lo largo de los más de 4.4 kilómetros de recorrido que tuvimos en la mañana sin ninguna novedad. E incluso cuando llegaron aquí a esta zona de la colonia Ciudad de los Deportes, podríamos decir que estábamos todos con tranquilidad. Sin embargo, unos minutos antes de que comenzara esta corrida, bueno pues, empezaron algunos de estas personas que venían en la manifestación a aventar de objetos. Todo lo que pudieran, todo lo que pudieran precisamente encontrar en sus manos, los estaban aventando a las personas que estaban asistiendo aquí a estas corridas de toros. Como podemos ver en las imágenes de Julio Reyes, de, bueno pues aquí, que podemos observar cómo pintorrajeron estas entradas aquí, en lo que es esta entrada principal de la Plaza de Toros, México. Podemos ver aquí precisamente estas imágenes que nos están transmitiendo mis compañeros y que, bueno, pues te comento que hasta una vez de que ya iniciaron las corridas a las 4.30 de la tarde, todas las personas que habían acudido aquí a esta marcha, en donde por cierto también hicieron algunas series, algunos performances, algunos bailables prehispánicos, bueno pues todos ellos se dispersaron. En ese sentido, bueno pues te comento entonces que a partir de las 4.30 todo volvió a la tranquilidad, a la normalidad. Sin embargo, bueno pues también es muy importante señalar que no hubo personas detenidas tras estos incidentes, Juan Pablo. Esta primera corrida va a concluir alrededor de 7.30, 8.30 de la noche aproximadamente y después de que, bueno, pues más de año y medio que no había corridas de toros aquí en la Ciudad de México, de nueva cuenta regresa la fiesta grande. Gracias Juan Antonio Jiménez, seguimos muy pendientes, en caso de que a la salida puedan registrarse incidentes, hay imágenes de la protesta, y en un momento más le estaré mostrando una imagen, asistentes que se vieron agredidos, al menos así el reporte, en un momento le estaré mostrando la imagen. Gracias Juan Antonio Jiménez, ahorita retomamos el tema porque antes...